Noticias de C24 Noticias de C24 El presidente no respondió sobre las últimas órdenes de su gobierno de bloquear y allanar oficinas de organismos defensores de los derechos humanos. Noticias de C24 Veinticuatro hermanos policías Carne y sangre de nuestro pueblo Carne y sangre de las familias nicaragüenses Que cumpliendo con su deber Dieron Lo más preciado Que tiene un ser humano como es la vida Por la paz Por la seguridad Por la estabilidad De las familias nicaragüenses Y de esta patria Nicaragua Amigos, y ahora vamos a Managua, Nicaragua Y está Suyen Barahona, presidenta del movimiento renovador sandinista Con ella vamos a profundizar En estos temas La situación actual en Nicaragua Bienvenida Suyen Hola Gustavo, muchas gracias Por esta oportunidad de dar a conocer Lo que está viviendo el pueblo de Nicaragua Bueno, hace minutos Un juez condena por terrorismo a líderes campesinos como Medardo Mairena y Pedro Mena ¿Cuál es la posición de ustedes como defensores de los derechos humanos, como activistas políticos de la oposición sobre esta nueva condena? Y nosotros repudiamos absolutamente este juicio amañado Carente de pruebas en donde se utilizaron además a testigos falsos para incriminar a dos líderes de renombre como son Pedro Mena y Medardo Mairena Líderes que han venido luchando por años por la soberanía de Nicaragua en contra de una ley vendepatria como es la 840 y la concesión canalera Hemos repudiado este y todo, cada uno de los juicios que se han dado en este desde abril Que lo que ha mostrado es el colapso absoluto del sistema judicial Ha sido denunciado además la ilegalidad y las arbitrariedades que se han llevado a cabo en estos juicios De parte de la CIDH, del grupo del Meceni que ha dado seguimiento Todo el mundo sabe que estos son juicios nulos que tendrán que ser anulados una vez Nicaragua esté en libertad Y aquí seguimos demandando el pueblo de Nicaragua la libertad de los más de 600 presos y presas políticas Que fueron detenidos en su gran mayoría sin orden judicial y sin razón alguna Por el simple hecho de manifestarse, por disentir, por ejercer su ciudadanía, ejercer sus derechos Esa es la razón por la que Daniel Ortega se ha ensañado y tiene apresado a más de 600 ciudadanos y ciudadanas honorables Que lo único que han hecho es luchar por una Nicaragua libre y con justicia Suye, también hay reportes de reporteros sin fronteras que están pidiendo a las autoridades a nivel internacional Que se pronuncien por las violaciones de derechos en contra de medios independientes y de periodistas Que ejerciendo la profesión están siendo atacados, están siendo perseguidos en los actuales momentos Así es, estamos sufriendo una ola de represión que se ha ido incrementando Hemos visto en estos últimos días la cancelación de personalidades jurídicas absolutamente ilegal Pero además algo muy muy serio que es básicamente la confiscación de los bienes de estas organizaciones Y también se han arremetido en contra de medios de comunicación como Confidencial Como el programa de Carlos Fernando Chamorro esta noche, como 100% Noticias Como los periodistas independientes en realidad Hemos visto el allanamiento y la ocupación de las oficinas de esta noche y Confidencial Que son empresas básicamente Entonces sí hay un clamor, hay una demanda de que la comunidad internacional se pronuncie De que haya solidaridad de parte de todos los medios de comunicación a nivel nacional e internacional En rechazo y en denuncia de lo que está ocurriendo en Nicaragua Que es una brutal agresión a quienes demandamos una Nicaragua en libertad Suye, también se habla de una convocatoria que ha lanzado la unidad Azul y Blanco Para este próximo jueves, el jueves de esta misma semana a un paro nacional ¿De qué se trata este paro nacional? Y también si nos puedes hacer referencia a qué podría estar cerrado A cómo podrían participar también los ciudadanos nicaragüenses Sí, el llamado es a una huelga general Que los nicaragüenses autoconvocados, azul y blanco No vayamos a trabajar, no consumamos Básicamente paralicemos el país en la medida de lo posible No se requiere que los empresarios llamen a un paro Sino más bien los trabajadores Pidamos a cuenta vacaciones y no vayamos, no salgamos Un día de puertas cerradas a la represión Que ha ejercido el régimen Pero también es una huelga para llamar a un diciembre en libertad Que se liberen los más de 600 presos y presas políticas Que están injustamente encarcelados en el chipote, en la esperanza y en la modelo Que son las cárceles que se han convertido también en centros de tortura En donde los presos y las presas están en condiciones infrahumanas Con poquísimas, en celdas de 3x4 Como ha sido el caso de Medardo y de Pedro Con poquísima luz Sin servicios de agua potable Y otras manifestaciones de tortura en realidad Entonces el llamado es a una huelga general Pero también hay otras acciones Que se están sumando a esta campaña de diciembre en libertad Desde el Comité de Familiares de Presos Políticos Se está hablando también de un ayuno Que permita a cada uno de los y las nicaragüenses A sumarse a un ayuno que estarán también desarrollando los presos Y las presas políticas desde el 24 hasta el 31 de diciembre A que continuemos las acciones de boicot También en contra de las empresas De los Ortega Murillo Que paremos de consumir Y le golpeemos también el bolsillo a los Ortega Murillo Y bueno, que utilicemos toda la creatividad posible Para seguir ejerciendo nuestro derecho a la protesta cívica Sabemos que Daniel Ortega y Rosario Murillo Están cada vez más golpeados Más aislados Y que pronto, muy pronto Nicaragua va a ser libre Si continuamos en resistencia pacífica Si continúan las denuncias También desde la comunidad internacional Muchas gracias Vamos a estar bien pendientes entonces De la situación en Nicaragua De todos los hechos que son noticia allá Y también del desarrollo De esta actividad Del paro o huelga nacional De 24 horas Convocada por la oposición Para el próximo jueves Muchas gracias Muchísimas gracias Y comunicarles que Nicaragua Está unida en resistencia Hasta lograr justicia y democracia Mira, Suyen Marahona Ella es presidenta del movimiento renovador sandinista Conversando con nosotros Sobre estos temas tan importantes Y haciendo también referencia A la convocatoria A el paro y huelga general De este Por 24 horas De este jueves 20 de diciembre Amigos, vamos a una pausa Y en breve volvemos con más noticias Y en breve volvemos con más noticias